Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde Drakensan Para continuar por aquí con nuestro querido mago Bueno, vamos a ver, os cuento Cof cuenco, cof cuenco todo Bueno, básicamente, tengo ya la crecerita para modificar a nuestra querida araña, ¿vale? O sea que va a ser una de las primeras cosas que vamos a hacer Básicamente, tengo ya por aquí los 25 de crecerita modificada Así que me puedo venir a la bolsa del coleccionista y decirle a Aragna Aragna, sube Y Aragna Mejora, ¿vale? Ya tenemos a Aragna en su siguiente nivel Y para el siguiente ya necesitamos 50 de crecerita Ya sabéis que cuando venga el evento, si no El evento, perdón El evento Me ha salido esto fuerte Bueno, básicamente, cuando venga el evento de Pascua Va a venir junto con ello, lo del tema de la fundición de las mascotas Y bueno, pues en un momento dado Para quien le interese, pues a lo mejor puede conseguir crecerita bastante más fácil Porque ahora mismo, a mí esto Conectándome todos los días, me va a llevar dos mesecitos Lo cual es una mierda Pero bueno, básicamente Son 50 días lo que tengo que estar conectándome Diariamente sin caída Ni nada por el estilo para poder conseguir eso Bueno, a nivel de gemas y todo eso Con el tema del evento, he conseguido otras cuantas más He hecho alguna modificación por aquí del mago La verdad que, bueno, pues quizá no han sido grandes modificaciones Pero sí que, bueno, pues a mí particularmente me han servido Y aparte he comprado ya las tres gemas de los puntos de vida Que, bueno, pues básicamente esas se compran por Draken Y como tenía bastante Draken, pues he empezado con el tema ese Porque me parece importante para mi querido mago Tener vida, básicamente Eh, lo del incremento este De la... ¿Aragna? Ah, que no la llevo Ya decía yo Joder Hostia, os prometo que se me acaba de parar el corazón Pero muy fuerte, ¿vale? Bueno, tengo un 40% sin aracna Eh, antes lo tenía Creo que era en el 58 o algo así Os prometo que se me va a parar el pechito Y es que no llevaba la mascota, tío Madre de Dios Vale, he subido al 72% Es que es una burrada Es una jodida burrada lo de esta señora 72% ya de base Que esto es lo que conseguía directamente con la... Al llevar lo que era la mejora del... Del... Remedio Joder, no sé ni hablar Me he puesto todo nervioso Es que no he visto nunca un 72% No he visto un 72% en mi puta vida Así que, bueno, básicamente voy a hacer ya una modificación rápida, ¿vale? De lo del tema de la sabiduría Porque vamos a quitar puntos de lo del tema este Y se lo vamos a pasar ya a daño Pero así, ¿vale? Del tirón y sin pensar Vamos a ver Esto lo vamos a poner ya... Esto estaba en un 40 y tanto Vamos a ponerlo en un 35, ¿vale? Vamos a ver al 35 qué tal está Y el resto lo vamos a meter al otro lado, ¿vale? Pero muy fuerte además Básicamente diréis Pero tío, quédate con el 70 y tanto Si es que saltan los críticos que no veas O sea, a no ser que vaya a niveles de dificultad mayores Que evidentemente en ese caso sí que me baja lo que es el valor Pero es que quiero probar esto 18.975 No es mucho Hemos bajado solamente un 1% y un 7%, ¿vale? No es mucho más de daño lo que he conseguido Han sido solamente 800 con este cambio Pero es que tampoco creo que haya hecho mucho cambio, ¿no? O sea, esto se ha quedado en 36 Qué bueno Todavía incluso le podría bajar un poco más Le podría bajar un 5 No lo sé Ya lo veremos El caso es que vamos a hacer una Q Para celebrarlo Vamos a ir a mundo paralelo Y vamos a coger un poco materiales Estoy ya consiguiendo glifos, ¿vale? Ya veis que tengo por aquí 2 millones Y bueno, pues vamos a ver haciendo Mira, nervio Este es del clan ¡Hola, nervio! Bueno, voy a ir a hacer una Q Vale, vamos a hacer Eredur, por ejemplo No sé Una de estas Y vamos a probar en letal ¿Vale? De entrada A ver qué tal Lo mismo Lo mismo me parte en la cabeza muy fuerte ¿Vale? Pero voy a intentarlo Voy a entrar en letal Si es necesario Me pondré a lo mejor esencias azules No lo sé Veremos a ver O verdes O lo que sea necesario Tónico de vida Ese sí que me lo tengo que poner ¿Vale? Este es impepinable Y vamos a ver qué tal vamos con esto Vale, críticos Para aburrir Ya veis que salta en todo Prácticamente O sea, bastante bien En ese sentido Bastante bien Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta bastante además Vale, cuidado Que por aquí viene Un señor feo Que me ha tirado una piedra ¿Verdad? Ah, no Ha tirado un... Vale Atrás Picho mierda Vale Bueno Bueno, a ver Sin necesidad El guardián Más o menos me da tiempo A matarlos Antes de que se me acerquen Aquí Luego después ya veremos Cuando nos acerquemos A la zona esa del molino Que ya sabéis que allí Pues cabe la posibilidad De que me hagan El harakiri De forma involuntaria Muy pronto hemos tirado esto, ¿no? Me parece A ver Es un avance lentito este No quisiera Quisiera avanzar rápido Pero bueno Ya sabéis El miedo es poderoso en mí Pequeño padawan A ver Vamos a coger por aquí Cosa Por aquí cosas 4 de 10 5 de 10 Esto es lo que os digo Que conforme te acercas al molino ¡Uh! Madre mía Vaya voz que me ha llevado ahí, ¿no? Me dicen, me comentan Vale El guardián sigue entero Lo cual está bien No le he dicho Pero básicamente Es un 60% más Lo que me ha dado Las runas Esas que me he puesto De vida ¿Vale? Básicamente valen 2.900 y pico Cada runa Valen un huevo De Draken Pero un huevo Pero bueno El caso es que Ya lo tengo hecho Lo cual es bien ¡Ah! Me asustaste, wey Vamos a matar por aquí Y a matar por aquí Ahí está Maravitupendo Vale, pues como Como os decía Lo del tema ese Me da un 60% más de vida Ese 60% más de vida En realidad Aunque puede parecer Como mucho Es un 60% Que en realidad Tampoco es que Haya sido una barbaridad ¿Sabéis? O sea, porque la mayoría De mi vida Está metida a base de gemas Porque tengo muy poca vida De base Así que realmente Las runas Aunque me suben Eh... No me suben muchísimo ¿Sabéis? Ahora mismo Con la poción Eh... Estoy en 48.000 ¿Vale? Eh... Que es muy poquito ¿Vale? Porque tener en cuenta Que me mete 20.000 Solamente la poción ¿Vale? Así que Básicamente Pues son 28.000 de vida Lo que tengo Que es muy poquito ¿Vale? O sea, muy poquito Muy poquito Yo lo sé Tengo que mejorar Además las... Tengo que mejorar Las... Eh... Bueno, pues Lo que tengo asignado A vida Evidentemente Que no tengo Prácticamente nada Asignado de sabiduría A vida Porque lo tengo Todo metido En daño Prácticamente Y... Y luego después Eh... También necesitaremos En un momento dado Meterle un... Un extra también Con las gemas ¿Vale? Que no tengo Muchas gemas de vida Las gemas de vida Que tengo Eh... Muchas de ellas Además son... Son de las pulidas No tengo... No tengo gemas gordas ¿Vale? Tengo como 3 gemas gordas Nada más O algo así Y a mí lo del tema Este de la singularidad Me ha dado Me ha dado el mundo O sea Me ha dado Me ha dado la vida Me ha dado la vida Pero muy fuerte Muy de darme la vida Vamos a pegar por aquí Un saltito Va, ya veis Destrozo Me encanta Y ya veis Que son todo criticazos O sea Que... Que en ese sentido La verdad que está funcionando Muy bien Me gusta Disfruto enormemente Teniendo el tema Del crítico este Tenía muchas ganas Ya de actualizar La mascota Lo que pasa es que Bueno, pues son cosas Que llevan Llevan tiempo No es No es una cosa Que hagas en un día Ni mucho menos Lo del tema De la cristalita Ya sabéis que la dan Cuando tengáis el bono De los 5 días Y por tanto Pues... Lleva su tiempecillo Aparte que Como tuve la mala suerte Que no me pude conectar Uno de los días Por... Por... Bueno Porque tenía examen Básicamente Y llegué destruido No es lo mismo Que ayer Ayer por ejemplo Llegué cansado ¿No? Porque el examen Pues no me pilla la... No me pilla en mi provincia Y... Y me pilla un poco retirado Las cosas como son Y tuve que hacer viaje en coche Y tal Aparte se retrasaron Un montonazo Cosas normales Que suelen pasar En los exámenes A ver Y... Y claro Pues dices Coño Es cansado ¿No? Pero no es tan cansado Como el examen físico Yo el examen físico Llego Que básicamente Me quiero amputar de la vida O sea no... No Joder Y tampoco Tampoco es que esté mal físicamente Pero de verdad Que es que madrugar Y correr y tal Eso lo hacía cuando tenía 14 años De quedarme jugando al PC de fútbol Jurado eh O sea Esto es periódico Quedarme jugando al PC de fútbol Hasta las 6 de la mañana Y dormir De 6 a 9 y media Y irte a jugar un partido De 4 horas de fútbol A la 1 Te querías morir Pero morir muy fuerte Y a la 1 Era cuando llegaba Algún gilipollas A suplir a algunos Los que no se habían quedado Jugando al PC de fútbol Sino que habían salido por la noche Y iban Que sudaban alcohol O sea tú te acercabas a ellos Y te curaban las heridas Directamente conforme sudaban Pues básicamente Con esa gente Con la que yo he jugado Cuando Cuando alguno de ellos decía Yo que no puedo más Y era normal O sea es posible Que estuvieran Ya al borde de la lipotimia ¿Sabes? De ese trabajo Que le estaban dando Para poder quitarse de en medio Todo el alcohol Que tenían en el cuerpo Y básicamente Nosotros allí diciéndole Pero tío Ponte de portero Que era lo típico Que le decías Cuando uno estaba cansado Pues ponte de portero Y ya está El caso es que el partido siguiera Daba igual como Aunque hubiera gente Que se estaba muriendo Del partido tenía que seguir Pues ponte de portero Y ya está Solucionado Y el caso es que A esa hora A la una Era cuando llegaba Alguno de los que no se había levantado Por la mañana Y llegaba pidiendo disculpas Diciendo Dios que no me he podido levantar Y tal Que no sé que ha pasado Que no son al despertador Que no son al despertador Hijo de puta Te has quedado durmiendo la mona Cabrón ¿Vale? Porque realmente A PC Fútbol Jugamos tres amigos Y lo sabíamos además Porque a primera hora de la mañana Lo primero que hacíamos Era decirnos Tío ¿En qué temporada vas? Porque El tiempo se medía en temporadas Básicamente Venga vamos para adentro Vamos a patearle el culo a Eredur A ver si somos capaces Y Y bueno Eran épocas magníficas Las del PC Fútbol O sea Eso Los que Habéis conocido ya El 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 pro Y todo ese tipo de cosas No tenéis ni puta idea De lo que De lo que sufrir Con los comentarios De Michael Robinson Que prácticamente Nadie utilizaba el emulador Nadie Nadie que conozca En su sano juicio Ha utilizado el emulador Nunca Y si dice que ha utilizado El emulador O sea Que realmente Ha jugado a los partidos Miente Que lo sepáis Bueno Este no va a llevar un rato Matarlo así Como veis Sería hasta incluso Recomendable En uno de los guardianes Que le soltemos Irnos Que te veo Venir Que se te caen Las pelotas Al suelo Amigo Y al final Alguien muere Esto es como si Se le caen las pelotas Al negro de WhatsApp Se producen Cataclismos Maremotos Hijo de puta Como puede tener Tanta vida Este señor Las moradas No me las voy a poner Vale Me parece un gasto Hola amigo Venga Vamos a seguir dándole Así que Ya os digo Esos eran mis sábados Me levantaba los sábados Por la mañana Nada más que Porque era el partido De la semana Eso fue una cosa Que yo llegué Cuando me junté Por primera vez Con mis colegas En Murcia Y lo primero Que me dijeron Era Joder tío Buen momento Para ponerle el guardián Si señor Me ha gustado Hasta bien Ahora hay un poquito Yo llegué Y lo primero De todo que les dije Fue ¿Jugáis al fútbol? Porque yo no hacía otra cosa O sea Básicamente Por aquella época Bueno Juegar al fútbol Y a videojuegos No sé Creo que mi vida No ha cambiado mucho Y Y el caso es que Que claro Pues evidentemente Cuando me dijeron Que es que No habían conseguido Quedar Normalmente Porque durante La semana Pues no todo el mundo Podía y tal Y les dije ¿Por qué no quedáis un sábado? Pero Un sábado ¿Dónde? Un sábado por la mañana Y salto uno En el colegio Pero si el colegio Está cerrado Los sábados por la mañana Y dice Ya Pero nos saltamos Ya está Solución De chavales De edad temprana Que no piensan En En nada Nada más que Pues nos saltamos Y ya está Y así me he tirado Hasta la infancia Saltándome a colegios Para jugar al fútbol O sea La gente queriéndose Ir del colegio Y yo deseando volver Para poder jugar O sea No sé Que había más de uno Que lo decía Y dice Tío Que estoy aquí Toda la semana A mí me hacía gracia ¿No? Ese tipo de cosas Porque claro Como no eran a mi colegio A mí me la pelaba Pero De hecho Más de una mañana Aparecía por allí El conserje Llega por la mañana Y decía ¿Pero qué coño hacéis aquí? Juega al fútbol Ah bueno Seguid Y había algún día Que nos dejaba la pelota Que tenían allí En el colegio Nos sacaba la pelota No sé Le debíamos de dar pena Porque teníamos pelota Con remiendos O sea Eso era Tercer mundista total Una pelota Hasta que Hasta que no reventaba La pelota valía O sea Daba igual Cuántas costuras Se lo hubieran abierto ya Cuántos pellejos Yo tenía una pelota Que no tenía Directamente la cobertura Esa de cuero que tenía Había volado toda La pelota tenía nada más Que lo que era La piel de dentro Y la cámara Evidentemente Era muy bonito Jugar en aquella época Bueno Vamos a ello Y ahora ya te pones a mirar A ver si la pelota Bota mucho Si no bota mucho Gilipolleces Mariconadas Ande y tira por ahí A jugar con las pelotas esas Que cuando Le dabas con la cabeza Te raspaba la frente Esas eran las pelotas buenas Hablo como los abuelos Ande y tira ahí A rasparte las piernas Estas ahí en el césped Bueno Esto si lo vamos a abrir ¿Vale? Por si acaso Ay Yo cuando he jugado al fútbol No había campos de césped Los campos de Allí en Murcia Con el tema del agua Punto de vida Pues no Y el valor de impacto Si es que es un amarillo Nada más No Son estas cosas Que luego después Las guardo por aquí Y luego después Dentro de un tiempo Digo Esto no vale para nada Y lo tiro top Ah me cayó el manto este No sé si os lo he enseñado Pero bueno Ya tengo el manto este No el de los invencibles No el de Kali Este El manto del héroe De grado 1 Pero bueno yo lo sé Como lo que interesa son El 4,50 más de velocidad De movimiento En mi caso Y la muñeca De Nefertari Llego 15 minutos Me da tiempo a hacer otra Q Pero no lo voy a hacer Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Porque tengo que grabar Más cosas Yo creo que sí Sí ¿Qué os parece? Voy a grabar a Herrera Y así hacemos directo ¿Vale? Hacemos luego Después un directillo Así que ya sabéis Se está viendo este vídeo De Draken Ahí directo Chao chao